Táctica Defensiva Yo estoy en la cama Esperando que ya venga Para poder el amor Antes de que salga el sol Y ella tirada en el patio A tregrado bajo cero Tal vez haciendo tiempo Para que yo me durmiera Se coge una pulmonía Con cuarenta y dos de fiebre Con tos, con mucha tos Y un punzante dolor En la espalda y en el vientre Al llegar al hospital Ella gritaba y gritaba Y el médico le decía Perdóneme señora Usted no tiene nada Hablaré con su marido Y le enseñaré a tratarla Y usted así Mejor tratada Irá tomando confianza Primero abra sus piernas Estire su corazón Y con la mano derecha Tome el miembro del varón No lo apriete No lo apriete para nada Ni desprecie su tamaño Tome loco como al pasar Casi, casi natural Al llegar al hospital Al llegar al hospital Ella gritaba y gritaba Y el médico le decía Perdóneme señora Usted no tiene nada Hablaré con su marido Hablaré con su marido Y le enseñaré a tratarla Y usted así Mejor tratada Irá tomando confianza Primero abra sus piernas Estire su corazón Y con la mano derecha Tome el miembro del varón No lo apriete para nada Ni desprecie su tamaño Tómelo como al pasar Casi, casi natural Tome el miembro del varón